Arranca los competidores de la cuarta competencia, la partida es bastante pareja, salta rápidamente el 5, Fra Fromm a tomar la punta, ataca por el centro el ejempar Uncle Jerome, se acomoda en el segundo, viene a buscarlo, está solamente a medio cuerpo, en el tercero aparece Exit, en el cuarto se queda unos 8 cuerpos el ejempar Coastal Chaos, luego aparece el ejempar Shallow Beach, mientras que el caballo King Seraph se ha quedado en la última colocación, domina Fra Fromm, Fra Fromm está adelante, medio cuerpo sobre Uncle Jerome que está en el segundo, en 23-2, el primer cuarto de milla, Exit está en el tercer lugar, Coastal Chaos en el cuarto, en el quinto aparece Shallow Beach, mientras que el número uno King Seraph continúa en la última colocación a unos 14 cuerpos del primer puesto, se defiende Fra Fromm en la punta, sigue la presión del favorito Uncle Jerome por la parte externa, a la expectativa Etsy está en el tercer puesto, al cuarto se viene acercando el caballo Coastal Chaos, junto a él aparece King Seraph y se ha quedado ahora en los últimos lugares el caballo Shallow Beach, se defiende en la punta, Fra Fromm, Fra Fromm, se mantiene en el primer lugar, ataca Uncle Jerome, ahora por la parte externa y lo desplaza, se va al 6 a la punta, se queda en el segundo Fra Fromm, en el tercero aparece Etsy, en el cuarto Coastal Chaos, en el quinto King Seraph, cuando van a ingresar ya a la recta final de Pílico, está escapándose el caballo Uncle Jerome con ventaja de 5, de 6 cuerpos, en el segundo Fra Fromm, en el tercero intenta acercarse al 4 Coastal Chaos, aunque lo vemos un poco lejos, dominando la competencia Uncle Jerome, allá viene el 4 corriendo mucho, Coastal Chaos contra el puntero en 1-12-1, para los 6, Furron, dominando la prueba Uncle Jerome, se sigue acercando peligrosamente el 4 al caballo, Coastal Chaos, Coastal Chaos está a unos 5 cuerpos, dominando el 6, Coastal Chaos a unos 4 cuerpos, pero está crecido Uncle Jerome que se refiere hasta la raya, ganó Uncle Jerome con Barbosa, segundo Costa al Chaos, tercero para Etsy, cuarto en la raya para King Seraph.